bueno y entonces en este vídeo vamos a hacer la sirenita una de las personajes igual disney entonces iniciamos con trazando un la base inicial es un círculo que vamos a hacer muy suavemente para saber que ahí vamos a encajar el rostro de la sirenita luego con el paso de los trazos pues se irá desapareciendo y otro lo borraremos inicialmente entonces hacemos los ojos dentro del círculo saltones son los grandes pero esto calculamos el espacio luego empecemos los detalles internos caso listo ahí más o menos el detalle hacemos la nariz la boquita por acá por este lado expresión y contorno del rostro es este otro lado el lado izquierdo vamos donde va sacamos también la parte del cabello ahí más o menos y vamos para la parte de la frente dejando ahí hacemos las cejitas listo ahí está la esencia de la parte en el rostro de la sirenita pasamos entonces a continuar haciendo parte del cuerpo de en este caso del cráneo perdón del cabello y parte superior y parte superior y 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 vamos a pasar aquí a una parte de el cuerpo y y Hacemos la parte de la cola de la sirenita y continuamos una parte que nos hace falta de la punta del cabello, bueno este es un boceto insinuado con trazos suaves, con mucha lentitud donde se está sombreando, estamos sombreando con un color azul para que le dé un poquito de volumen y a continuación se vaya a contornear con el color, con el marcador negro, eso irá en cámara rápida para que ya tú en tu casa practiques y te animes pues a hacer este ensayo en dibujo de la sirenita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!